Música Mi nombre es Margarita O'Farril Domínguez, psicóloga. El embarazo en niñas y adolescentes tiene un impacto que a veces está invisibilizado por el contexto y porque se ha naturalizado la violencia. Pero lo más grave es que uno de los efectos psicológicos más fuertes es que todo el miedo, la rabia, las dudas, todas las preguntas de estas niñas y jóvenes se silencia, se silencia y se le pide que acepte su mandato de ser madre como lo más importante en la vida. A veces son embarazos impuestos donde la violencia sexual fue a través de la persuasión o como nosotros decimos, se las cuentean y la joven está necesitada de afecto y va generando un vínculo donde no tiene acceso a la educación sexual y no puede frenar lo que se viene embarazo. La asociación entre depresión, miedo, rabia y embarazo adolescente es muy grande y en el extremo está el suicidio. La adolescente al no tener la posibilidad de interrumpir su embarazo legalmente o recurre a interrupciones en condiciones de mucho riesgo o lo interrumpe quitándose la vida, es una forma de interrumpir la vida que está gestando y su propia vida. El embarazo en adolescente, ya que se da, no cuenta con la aceptación, o sea, se normaliza, pero no cuenta con la aceptación de que la responsabilidad es de toda la sociedad, del hombre que le embarazó. Y si es un joven, también de ese joven, de su familia, de la comunidad, del Estado y se asume que la responsabilidad de crianza debe ser de la niña de la joven. Lo que lleva a que interrumpan sus estudios. ¿Qué pierde una jovencita cuando queda embarazada? Casi siempre se retira de la escuela o de su círculo de pares de las niñas y jóvenes de su edad y es marginada. No se está pensando en derechos humanos, ni en que la niña tiene derecho a jugar, a estudiar, a desarrollarse, a hacer un plan de vida, a conocerse integralmente, incluido su derecho al placer, a la sexualidad, a una maternidad elegida en el momento que ella quiera o no, porque las mujeres no nacimos para ser madres. Entonces, separar algunos perjuicios culturales que creen que si se habla de educación integral de la sexualidad, se va a iniciar más temprano la sexualidad. ¿Qué más temprano puede iniciarse? Si tenemos niñas que son abusadas sexualmente desde los 5, 6, 8 años, claro, ahí todavía no hay embarazo, pero hay unos daños irreparables. Bueno, y luego que no hay que perder la esperanza, y no hay que perder la esperanza que cada una de nosotras, cada familia, cada padre, cada comunidad puede incidir en reducir este fenómeno y que si tenemos acceso, en este caso como nosotras, a la gaceta y usar este foro, o tenemos acceso en escuelas, en capacitaciones, para seguir creando la conciencia que después se vuelva una demanda y tengamos políticas públicas que funcionen realmente para que no se normalice el embarazo en adolescentes. Entonces, protección real hacia nuestra niñez y a nuestra juventud y educación integral de la sexualidad. ¡Gracias!